¿Cuál es la razón para revertir esto? Bueno, básicamente, tanto mi postura como la del resto de los colegas es que estamos totalmente en contra de lo que han resuelto. Nos parece que si ya existía una medida que lo prohibía, una norma que lo prohibía, no sabemos, no entendemos cuál es la razón para revertir esto y de buena primera autorizarlos. Sobran motivos para que no se pueda vender, por muchísimas razones, te la puedo explicar, es decir, desde lo más básico, es que para ser concesionario oficial, todas las marcas requieren de que tengamos un servicio técnico y una sección de respuestos que son para brindar la garantía correspondiente de las motos. Esto en los super, en los hiper y en los bazares no ocurre y era uno de los motivos por los cuales fueron prohibidas su venta en su momento, con lo cual no entendemos cuál es la razón. Sinceramente, da mucho pensar cuáles fueron los motivos que tuvieron estos concejales en tomar esta medida. Y nosotros como concesionarios estamos obligados a vender el producto ya patentado. Esto va a traer otro problema más, que es otro costo administrativo que tenemos los concesionarios, y en este caso los terminales, los super, los hiper, los bazares, no lo tienen, es decir, no tienen una infraestructura adecuada para comercializar bienes registrables. Saben todos que en todos estos rubros en los que comercializan estos hiper, ellos compran, hacen pool de compra y compran lógicamente en cantidades que no son las que comercializamos los concesionarios. También nos ponen en una situación de desigualdad, pero básicamente creo que el fundamento de todo esto es que hay una gran diferencia entre ser un concesionario oficial y ser un bazar o un supermercado. A través de la cámara estamos estudiando, primero tener alguna entrevista, alguna audiencia con el señor intendente para que nos den las razones, los motivos que tuvieron para tomar esta medida, que fue en consulta aparte, y después de eso ver si hay algún argumento legal que podamos interponer para que esto no se lleve adelante. ¡Suscríbete al canal!